Saludos mi gente, espero que se cuenten bien. Ya estamos aquí terminando. Acuérdense que hoy es un día de recuperación porque como ustedes pudieron ver, ayer pichamos. Entonces hoy ejecutamos los ejercicios en el gimnasio un poquito diferentes. Poquito peso y movimientos lentos, bajando y subiendo lento. Buscando activar los músculos de todo el cuerpo y que la recuperación sea mejor. No usamos nada de explosión hoy. Nada de explosión. Solo fuimos activación y buscando control y estabilidad en la parte de arriba y de abajo. Y aquí en el play, soltamos suave. Hicimos nuestra liguita y soltamos, no sé, como 30 tiros, 35. Suavecito. Y ya, recuperación. Recuérdense que parte de la recuperación, súper importante, es comer. Comer bien su suplemento, su proteína, su creatina, su aminoácido, multivitamínico, magnesio, todo eso. Entonces, manténgase en eso y duerman bien. Tome mucha agua para que su recuperación sea mejor. Quizá usted está haciendo todo lo correcto para ver mejores resultados. Y quizá le está faltando comer, no sea, no sea, no sea, no, que yo nada más como esto, no, no estamos para estar eligiendo qué comer. Es lo que aparezca, lo que sus padres le puedan dar y comérselo. Descansar, tomar mucha agua, dormir. Dejar de chatear. Que eso, le evito que usted descanse y el cuerpo se recupere. Para que al otro día venga más descansado del 100. Entonces, muchas bendiciones mi gente y espero que este video les sirva de algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!